Música No sé qué tiene tu voz, qué fascina No sé qué tiene tu voz, tan divina Que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz, qué domina Con embrujo de magia mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es dañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas Es el divino poder que tienes en mi bien para enfermecer Tu voz que es susurro de palmas de herenura de brisa Tu voz que es penarte sin sonte en la enramada Tu voz que es talina corriente cual, cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser que me hacen gloria Tu voz que es susurro de palmas de herenura de brisa Tu voz que es penarte sin sonte en la enramada Tu voz, tu voz, tu voz cristalina corriente cual, cual una cascada Dios te bendiga mi bien Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser que me hacen soñar ¡Gracias!